Muy buenos días, pueblo de Dios. Hoy nos unimos en esta poderosa oración para iniciar el día bajo la protección y la bendición de nuestro Dios Todopoderoso, Padre Celestial, quien es el creador y el sustentador de nuestras vidas. Que este momento sea una oportunidad para entregar nuestras preocupaciones, agradecer las bendiciones recibidas y buscar la fortaleza para enfrentar este nuevo día con fe y esperanza. Confiemos en su amor y en su poder que nos sostiene. Amado Padre Celestial, nos presentamos ante ti con corazones llenos de humildad y confianza. Gracias por regalarnos un nuevo amanecer, por el aliento de vida y por la oportunidad de caminar en tus caminos. Te alabamos Señor por tu fidelidad y por renovar tu misericordia cada día. Tu palabra en segunda de Timoteo capítulo 4 versículo 18 nos declara. Y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Nos aperramos a esta promesa Señor confiando en que tú nos protegerá de toda obra maligna y nos guiará hacia tu reino de paz y justicia. Señor, en esta mañana te pedimos que sea nuestro escudo protector. Guarda nuestras vidas de todo plan maligno, de las fuerzas del mal y las malas intenciones que puedan surgir en nuestro camino. Rompe la cadena de la envidia, las malas influencias y cualquier obra del enemigo que intente robarnos la paz y el gozo. Declaramos en tu nombre que somos más que vencedores y que este día estará lleno de tu favor. Padre amado, hoy clamamos por las familias. Bendice cada hogar representado en esta oración. Trae unidad y amor entre los esposos, entre padres e hijos y entre hermanos. Derriba toda barrera de discordia, ira y falta de comprensión. Restaura las relaciones rotas y llena cada corazón de bondad y paciencia. Que cada hogar sea un reflejo de tu amor y un lugar donde tu presencia reine. Señor de los orcitos, oramos por aquellos que necesitan el pan nuestro de cada día. Provee alimento y sustento a cada familia que atraviesa dificultades económicas. Que ninguna mesa esté vacía y que cada necesidad sea suplida por tu bondad infinita. Sabemos que tú eres nuestro proveedor y que nunca permites que tus hijos pasen necesidad. Que la bendición de Dios lleve pan a quien lo necesita. Confiamos en que esta promesa será cumplida. Padre Celestial, te pedimos por quienes están agobiados por la ansiedad, la tristeza, la preocupación y la depresión. Derrama tu paz sobre sus vidas y llena sus corazones de esperanza. Renueva sus fuerzas y dales la confianza para enfrentar cada día con valentía. Sabiendo que tú estás a su lado en cada momento. Dios Todopoderoso, clamamos por la liberación de toda opresión, de las maldiciones generacionales y de cualquier atadura que haya detenido nuestro progreso. Rompe las cadenas de la miseria, la ruina y la pobreza que han afectado nuestras vidas y nuestras generaciones pasadas. Declaramos en el nombre de Jesús que estas ataduras ya no tienen poder sobre nosotros y que caminamos en libertad y bendición. Padre, oramos por las finanzas y el trabajo. Abre las puertas de oportunidad para quienes buscan empleo, para quienes enfrentan incertidumbre en sus negocios o trabajos. Bendice cada esfuerzo, cada proyecto y cada decisión que tomemos. Declara sobre nosotros éxito, abundancia y prosperidad. Que todo lo que nuestras manos toquen, prospere conforme a tu voluntad. Señor, te pedimos que este día esté lleno de tu guía y dirección. Abre caminos donde no los hay. Derriba las barreras que se interponen en nuestro avance y permite que este día esté lleno de oportunidades para crecer y avanzar. Ayúdanos a caminar en obediencia a tu palabra, confiando en que tus planes siempre son para bien. Padre Celestial, oramos por aquellos que enfrentan problemas de salud, familiares o económicos. Llena sus vidas de paz, consuelo y sanidad. Que sientan tu presencia guiándolos en medio de las pruebas, recordándoles que nunca están solos. En esta temporada de Navidad elevamos un clamor especial por quienes no pueden compartir con sus seres queridos. Llénalos de tu amor y consuelo, recordándoles que tu presencia es el regalo más grande que podemos recibir. Que esta época sea un recordatorio de tu amor y esperanza que tenemos en ti. Señor, gracias por este nuevo día. Dejamos nuestras preocupaciones a tus pies, confiando en que tú tienes el control de todo. Que este día sea un día de victoria, de paz y de gozo. Declaramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que todo lo que hemos pedido será cumplido conforme a tu perfecta voluntad. Amén, amén y amén. Si esta oración ha sido de bendición para ti, no olvides suscribirte al canal, compartir esta oración con amigos y familiares. Y dejar tus peticiones en los comentarios. Juntos seguiremos clamando por la paz, la victoria y la bendición de Dios en nuestras vidas. Que tengas un día lleno de gozo y la protección de nuestro Señor.